qué hace loco que se cuenta que seguimos con ghost of tsushima estuve haciendo cosas estuve un poco liberando el mapa no hice ninguna misión ninguna solo que liberé este punto también de los mongoles te acordás que la última misión que hicimos la que la dejamos acá bueno nada me viene tranquilo caminando y encontré este lugar que es territorio mongol hay mucho agite hay mucho agite acá así que lo dejé lo pasé de largo me encontré con una ciudad acá pero caminando por acá liberé este puesto encontré algunas cositas algunos templos algunos puestos de estos zorros algunos algunas termas nada de a poquito fui sumándole cositas a mi personaje fui encontrando en objetos y fui mejorando un poco más pude meter otro muleto en la espada nada cositas así que cuál es la idea para ahora quiero seguir haciendo las las misiones principales así que lo que voy a hacer es como estoy cerca de una misión secundaria la vamos a hacer y la vez con ustedes a ver si puedo y la misión secundaria es muy es difícil la verdad y ahora no la puedo hacer la o más más adelante y después nos vamos para acá así intentamos rescatar el herrero de yuna y una colata al principio que fue la que nos nos curó nos ayudó bueno hay que buscar el hermano pero bueno primero acá a ver qué anda acuérdate que esta misión dice hay gente de asamu que quiere luchar contra los mongoles pero no son samuráis sólo podrán y sólo pondrán sus vidas en peligro de buscarlos con parte de las misiones que te va dando la gente a medida que lo vas hablando no sé nada vamos por acá lo quito muy lejos e es cuando llama el caballo se esquinas a acordar a la película del señor de los anillos a los torres cuando gandalf llama almearas y ahora se es el caballo ese blanco le ayude por el caballo para ir un poquito más rápido obviamente pero por lo general como estoy abriendo mapa no me gusta ir a caballo me dice gustó acercarme a esa casita vamos vamos a la misión secundaria yo mate uno de estos ciervos no me dio nada pensé que me iba a dar cuero o algo de eso no me dio nada si mate un oso mira hay que tener cuidado o ¡Gracias! Eh... ¿Estoy bien? ¿Estoy yendo bien? Estoy caminando Todavía las flores, no las... ¡Humia! Hay temas ahí, eh Podría meter si quiero Odio los arqueros Hay guerra por acá, eh Hoy tuve un quilombo con internet, loco Pensé que no iba a grabar Para que no me compre la capturadora No... Dependo de internet para grabar Y se cortaba... Pero tenía internet Pero Playstation me desconectaba Como está todo el tiempo validando Ya todo el tiempo validando Internet Cuando me conecto con la Playstation Como me... En la computadora Acá voy ahí, querida, eh Estás siguiendo el pajarito amarillo y... Sí, 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 ahí voy, voy ¿Puedes decirle el pajarito amarillo? No sé a dónde va Lo perdí ¿Dónde está? Me cago en la puta Ahí no Desafío de bambú Los desafío de bambú Los desafío de bambú aumentan... Te aumentan cositas A tu personaje A ver... A ver si lo... A ver si lo puedo hacer, eh Ah, qué punto lo hago De vuelta, de vuelta Es... Más... Aguarde... Vamos y aumentamos la determinación ¿Qué es la determinación? Es una barrita que hay abajo Que hace que... ...me cubre, por ejemplo Ché, pajarito amarillo A ver, vinimos a ver, vinimos a aceptar misión. Sus líderes están en una granja cercana. Ellos sabrán dónde está su ejército. Vámonos ya. Cuando era una niña, mi sueño era ser una samurái. Ahora estoy junto a una. Pero sabes pelear y cabalgar. Los piratas siempre atacaban mi aldea en la costa. ¿Para dónde estoy yendo? Ah, aquel día tengo que ir para abajo, loco. ¿Dónde tengo que ir? Igual, yo fui caminando por un montón de lados. Me fui encontrando con gente para hablar. ¿Ves? Y la gente te va contando cosas que van sucediendo y te van habilitando y te van mostrando cosas como estas. ¿Ves? Tengo que liberar el dojo, que lo voy a hacer yo después. Tranquilo. Mataron a mis padres cuando era joven. Aprendí a defenderme. Espero que las técnicas que adquirí a la fuerza al menos sean útiles para esta gente. Eres parecida a un samurái. Mi señor. Hay un incendio ahí. ¡La granja! ¡A luchar! ¡A luchar! Era necesario. ¡A luchar! ¡A luchar! Con ellos me iba a encontrar. Si los mongoles los hallaron a ellos, peligra la fuerza principal. Debería haber venido antes. Advirtamos a los demás. ¿Qué es eso? Quizás encontraron la fuerza principal. Hay que ayudarlo. ¡Rápido, señor! ¡Espera! Está bueno el juego, ¿no? Está bueno, está bueno. Yo, estos capítulos que pasaron, siempre dije, estoy en contra de... La manera en que muestra o te dirige hacia las funciones que es el viento. Pero me estoy acostumbrando. No podemos salvar a todos. Entonces los vengaré. Un samurái guarda la calma ante todo. ¡Espera! ¡Uy, se mandó la loquita! ¡Ea, guachín! ¡Pagarán sus crímenes, invasores! ¡Ay! ¡Suscríbete! Voy a pegar el puto este. Uh, le quedé a poco, ¿eh? Me quedé sin bala. No llego. Uh, la maté justo, me parece. Menos mal, loquito. Lo logramos, dice. Ahora bancá un toque, loca. Quiero ver si... Quiero ver si me puedo llevar algo. Pero veo que no. Eres habilidosa, pero casi mueres por apresurarte. No lo empurecen los mongoles. La mejor arma de un samurái es el mismo. Si pierde el control, arriesga su victoria. Entiendo. Debería volver a casa. Y aprender a controlar mis emociones. Sí. Sigue luchando. Necesitamos gente así. Pero recuerda la lección. Sí, mi señor. Bien. Ay, mira, por un pelo no me da un puntito, loco. Amuleto de visión oculta. ¿Qué hace esto? Dice, los enemigos dejan de perseguirte un 40% más rápido. Está bueno, cuando necesito un poco de sigilo. Hay un regalo disponible en el altar. A ver. El tema es así. Yo podría agarrar e irme directamente para acá. Mejora, no puedo. Mejora, tampoco. Tampoco. La espada está ahí nomás. Mirá, eh. Benito de hierro y acero. Lo que pasa es que son cosas difíciles de conseguir. Podría. Podría volver acá. Que es el altar de las ofrendas. Me cuesta a veces apuntar a donde quiero porque, por lo menos de siempre. ¿Ves? ¿Ves? Oricante de arcos. Bueno. Voy a seguir. Me voy a ir a... A esta misión. Vamos a ver. Derecho. 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 1.5 kilómetros es una eternidad, locos. De lejos, eh. Hay que tener cuidado con los osos. Igual si empezas a correr no te siguen. Noté igualmente que hay cosita... Hay algunos inconvenientes técnicos con la guía del... De los enemigos. Como que a veces... Mirá esta, boludo. Bueno. Que se de largo. Se pueden. Voy a ir para allá arriba. A veces la guía... Se marea. No pasa siempre, eh. Pero bueno. Es un templo. No se me la registra. No me la registro, pero me puso el signo de pregunta. Pero después tranquilo vengo. Tiene que seguir nada más esas puertitas de madera que están ahí. Y te da... Te da... Cosas. A ver cómo venimos. Acá me estoy acostumbrando, a ver, saliendo. Pa' alto. Uy, cómo vas abajo, loco, ahora. No. Uh. Tiene cosas como esa que recién se trabó con una ramita La tienen todos los juegos Ahí me estaba viendo un oso Tiene que tener cuidado Bate a uno porque lo estaban atacando Y le quedaba poca vida Entonces nada, me hice el oso Vamos a ver Ahora sí, ya tenemos Estos son enemigos, ¿no? Más que... Taka nos necesita Lo adoro, pero esto es muy peligroso Es imposible Lo haremos posible ¿Este es el samurái? Puedes llamarme señor Sakai Perdónenme, mi señor Soy Kenji Comerciante respetado Famoso productor de sake Y el mejor estafador de la isla Por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía, Samo Es una fortaleza Si los mongoles la capturaron Necesitamos un ejército para entrar O una entrega de sake No va a funcionar Prepara tu sake Y discutamos el plan en el camino Tomemos un trago primero Hablemos tranquilos Vamos, Kenji Cuando lleguemos al pueblo Ocúltense en la carreta con el sake ¿No la van a revisar? Ya no Es el mismo cargamento de sake de siempre Les encanta Dars, Bulgu Más Dars Has estado comerciando con el enemigo Yo los mantengo ebrios Y ellos no me cortan la cabeza Todo listo ¿De verdad quieres hacer esto? Lo que sea, portaka Ok, otra, loco ¿Cómo es la situación en Bahía, Samo? Algunos intentaron luchar Los sobrevivientes son prisioneros O esclavos ¿No viste a Taka? No Pero alguien estuvo trabajando en la forja estos días Quizás sea tu hermano ¿Hace cuánto se conocen? Desde que era una joven insensate Empezaba a preparar sake Le vendí el primer lote a Yuna Era un asco Pero era barato Por un tiempo Taka me ayudó a venderlo Pero era demasiado generoso En cuanto una persona se ponía a llorar Él le daba sake Gratis Tenía que haber comprado flechas Mierda Métanse en la carreta No son muchos Puedo encargarme No, Jim Taka está muy cerca Por favor Bien Prepárense Tal vez registren la carreta Dijiste que ya no lo hacían En la entrada del pueblo Pero jamás los vi tan lejos ¡Dars! ¡Bebidas para Bahía Samo! ¡Dars! ¡Rápido! Solo un poco más ¿Qué eran esos gritos? No importa Bajen la voz ¿Eso es lo que le están haciendo a Taka? Tu hermano es un herrero experto No lo tratarán así No lo sabes ¿Por qué me hace esto? Nos acercamos ¡Silencio! Lo que va a hacer salir de acá Lo que va a hacer salir de acá Lo que va a hacer salir ¿Dónde estoy? Pasé por acá, ¿no? No puedo creer que funcionará Ay, no Alguien hizo enojar a los mongoles Quemaron la mitad del pueblo Aquí nos separamos Embriaga a los mongoles, distráelos Lo intentaré Cuídate, Kenji Y usted, señor Sakai Taka nos está esperando Vamos Cuando terminemos, nos vemos en el cruce detrás del pueblo Busquemos un punto alto para observar Por aquí Recuerda, sin alarmas, seamos sigilosos O sufrirán los prisioneros, entiendo Aquí arriba Mira, en la puerta Está a cargo Un esclavista Inspecciona a los prisioneros como caballos Puede guiarnos hasta Taka Síguelo Y ahora Síguelo ¿Ahora no? Síguelo ¡Ah! ¿Y ahora? ¡No! 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 ¡Madre! Qué suerte que tuve, loco. ¿Dónde tú? ¿Viene con los poños? ¿Qué problema? El herrero Taka, su trabajo es mediocre. Los está saboteando. Lo sabía, Taka está aquí. Él, mi único herrero. Mire, yo también soy herrero. Y puedo hacerlo mucho mejor. No alimento para dos. Tú te quedas, pero estarás a prueba. ¡Ese imbécil va a matar a Taka! El mercado está lleno de mongoles. No perdamos al esclavista. Si llega, ataca primero. No te alejes, Yuna. Encontraré un camino. ¿Y por dónde? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde acabó? ¡ ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se fue? Caducó un camino, pero… ¿Dónde está ahí? Ah, está ahí. ¿Dónde está? Me has ido. — ¿Dónde está ahí. — ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo podría asesinar, pasa que si no lo mato, cagué, boludo. Intento matarlo. ¿Qué le lo perdí? ¿Qué es el shot? Dale, Taka. Taka, Taka, dale. Taka, Taka. Lo intentaré, mi señor. Uy, vale, hay que volver, ¿no? Está difícil, ¿eh? Pero van a ver el cuerpo, se arma un quilombo, loco. Hay una puerta cerca. Por ahí escaparemos. Hallaron a nuestra vista. Van a matarnos, escondámonos. Podemos subir por las cajas. ¿A dónde vamos? Kenji nos espera en el cruce. ¿Kenji está con usted? Sí, logró salir con vida. Ahí está, Kenji. No, para allá. No. Uy, mirá, se viene, se viene. No, no. No. mucho no podía pelear dónde está y vaya y 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 No veo mongoles desde el amanecer. Creo que estamos a salvo. Tenemos que pensar a dónde ir. Hay un lugar adelante desde donde se ve Izuhara. ¿Están todos bien? Necesito un trago y dormir un poco. ¿Puedo ayudar con algo? Taka, ¿estás callado? Por primera vez en días no siento que estoy por morir. Gracias, mi señor. Pero ¿cómo conoce a Kenji y a mi hermana? Le debo mi vida a Yuna. Tenemos algo en común. ¡No puedo cabalgar toda la noche! Komatsu está cruzando el risco. Tienen una forja. Una de las mejores de la isla. Aquí podrías crear una herramienta para que Jin trepe los muros del castillo Kaneda. ¿Qué dices, Taka? Mi señor, estoy a su servicio por liberarme. Gracias. Taka, Kenji, descansen. No podemos quedarnos demasiado. ¿Cómo te sientes? Mi hermano está bien. Está exhausto. ¿Podrán llegar a Komatsu en una pieza? Si come y descansa, mejorará. Tu hermano no era el único prisionero en Azamo. Tú puedes salvarlos. Y sus captores sufrirán. Bien. Ve a la forja de Komatsu. Me uniré cuando pueda. Jin. Gracias. Liberamos. ¡Avivar la llama! ¡Opa! Medió dos puntos, ¿eh? Bueno. Ah, ok. Bueno. ¿Y este quién es? Relato de Kenji. Kenji es el que... El mercader, ¿no? El que nos ayudó recién. Interesante. Interesante. Podríamos... Podríamos... Podríamos venir acá, ¿no? A ver qué onda. Igual todos estos puntos, después lo hago aparte. Cuando estoy solo... Cuando estoy solo, sin ustedes, ¿no? Grabando. Sin grabar. Eh... Me pongo a boludear, a recorrer, a dar vueltas. Voy, veo... Practico. ¿Sí? El tema de las peleitas y eso. Eh... Practico. Voy a ir para allá, pero tengo que bajar. Y es un culo bajar por acá. Puedo. No sé cómo bajar. No sé cómo bajar sin matarme, ¿no? Puedo bajar. Abre toda la X alta, ¿no? O que te habrá. Tampoco. Iλεmente. Y belémente. Sí. Oh. Oh. Hey. ¿Qué pasa? Bueno, hay un enemigo, hay que tener cuidado, a ver si puedo ir por acá, quiero evitarlo, no quiero ir más directo, me voy bien. Voy a venir a hacerlo ese también. Voy a comprar flechas porque no tengo flechas ni de las comunes ni de las comunes, ni de las comunes. Creo que me quedan 5 y las de fuego están buenas, las de fuego están re buenas luego. Voy a comprar flechas ni de las comunes ni de las comunes. Y ahora, tengo una historia para animar. Hace siglos, el guerrero Tadayor salvó a Bahía Asamo de los piratas. Mi señor, acérquese. Veo que tienes una historia interesante que contar. Hace siglos, Tadayori Nagao era el mejor arquero de toda la isla, famoso por su sabiduría y su puntería exacta. El mismísimo Hachimán quedó tan impresionado que le dio su armadura al arquero, fuerte y liviana como ninguna. En esa época, había crueles piratas que saqueaban las costas y amenazaban con aniquilar Bahía Asamo. La gente huyó para protegerse, pero Tadayori se enfrentó a los piratas, ataviado con su armadura mítica. Los piratas atacaron el pueblo. Las flechas de Tadayori los atravesaron. Algunos sobrevivieron, pero ninguno pudo atravesar la armadura de Tadayori. Años más tarde, Tadayori murió en paz, pero su armadura desapareció misteriosamente. Se dice que sus descendientes la cuidan hasta hoy, a la espera de un guerrero que defienda Tsushima una vez más. El pequeño escrito que perdura sobre Tadayori hace referencia a una corona violeta, un lugar en el norte de Asamo, repleto de crisantemos violetas, donde Tadayori meditaba. Expulsar a los mongoles es lo único que quiero. La armadura podría servirme, si es tan buena como dices. Su armadura no tiene igual, mi señor. Y creo que sigue ahí afuera. Encuentre la corona violeta. Ah, mirá, y ya me manda. Por acá está. A ver. Vamos a ir al igual al pajarito de Tadayori. Si siempre me lleva a un lugar bueno o no. No. No tan lejos, no tan lejos, loquito. Ah, mirá, desafío de bambú. A ver si puedo. Uy, este está difícil, eh. Porque LOL. Uno más, uno más. Taka, 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 tata, tata. Uy, la puta madre. Tres. Ay, el último, el último. Ay, más rápido, más rápido. Ahí está. A veces los botones no están como... Uno más en determinación. Vamos, tenemos determinación. Bien. Tengo que ir para acá y ver la corona esa de... Que cosa violeta. Bien. Bien. Gracias. A ver si la encuentro, ¿eh? Si le pido una miradita así rápida y no la encuentro. ¡Uh, hermano! ¡Ah, pajarito! Ya que está, provecho. Ah, debe de haber una termo acá, ¿eh? Porque está ese... ¿o no? Cuando hay humo, hay una termo cerca. No sé si me da, ¿eh? Ahí vamos. ¿Nadie, no? No, YouTube. No, YouTube. Es una navidad. No es nada raro. A ver. Sobre mi código o Yuna. Yuna. Ahí onda, ¿eh? Me salvó del campo de batalla una ladrona. ¿Qué pensará mi tío de Yuna? Acepto esta boludez y te subes cositas como una vida. Ah, está bueno. Bueno, ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, voy a cruzar por acá. Me cago por acá. Estamos ahí. Vamos, vamos. como hay, esta era el coso ese, violeta hubo un pajarito amarillo, a ver, que me guía no, pero vos podés volar, loquito, yo no puedo volar me está llevando, un pajarito amarillo ah, mira, a ver bien, bien vamos agregando un poquito más de vida, un poquito más de vida, de a poquito nos convertimos en un dios japonés aclara mi mente, cansancio aclara mi mente deja de pensar, Jim por un momento, deja de pensar bueno, ahora sí, volvemos eh, quiero ver algo puede ser que esté arriba también, ¿no? antes de bajar, voy a ver acá ¿dónde estará las flores violetas, loco, eh? estos son mongoles, ¿no? Ah, se están Vale, están en el fondo Crisantemos violetas El músico que me contó la leyenda de Tadayori los mencionó Podrían llevar a la corona violeta No, 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 no No quiero pelear, eh Estoy bien con amor y paz Ahí está arriba, eh No me va a quedar otra que pelear, me parece ¿O no? La corona violeta La armadura de Tadayori podría estar aquí Incienso Se encendió hace poco Algo adentro de ese recipiente Un mapa hacia reposo de Tadayori Ok ¿Dónde estoy? Busco la ubicación en el mapa ¿No tiene binocular esto? No, no Ahí tiene que estar allá Una casita para acá Habla de algún lago Hay un río Puede ser que está ahí Ahorita que hay para allá A ver No, 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 no A ver si veo el río Si veo el río es porque estoy yendo bien Claro, es ese río Antes de cruzar No, cruzando el río hay una casa Creo que hay un oso La casa debe ser aquella Ah, es una laguna, loco ¿Y entonces? No, no, no ¿Y qué pájaro? ¿Dónde me llevo? Busco la ubicación en el mapa Ah, igualmente tengo ahí un radio No tengo que ir por acá me parece Sí, porque esta es la También tengo que ir por acá río El río está por acá Este es el río que voy a decir Sí No, entonces tengo que bajar De verdad Pero dejá de joder con la flauta, loco Debe estar por acá Ahí tiene que estar ahí Pero la flauta loca, loco No, no, no No, no No, no Y ahí está el camino de las flores que venían. Por ahí vengo. Ah, no, no, no. No, sí. Pues yo de dónde vengo. Estoy medio perdido. No me ayuda la fotito. ¿Qué pasa, eh? ¿Loguién para arriba o para abajo? No me voy por acá. Para allá. Ahí tengo que ir. Dale, loco. Levantaste más rápido. Dale, sos un ninja de loco. A ver. Digo, eh. Estoy por acá. No tengo la menor idea. No. 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 Bien. ¿Qué pasa? Matamos a uno, ¿eh? es la vía es ahí bien y la encontramos no la encontramos es demasiado empinado debe haber otro camino y ahí estoy que saltarlo no espera, sos un experto en mandarme cagadas voy a guardarlo primero mongoles, ¿cómo encontraron este lugar? un mapa, como el de la corona violeta reposote, Tadayori bueno, no me da la impresión de que va a aparecer algo el emblema del clan Nagao, el clan de Tadayori ¿qué haces aquí? fuera de aquí no vine a pelear, soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura un mentiroso y un ladrón ¡defiéndete! joder, es re difícil, re difícil, eh ¿y qué tengo que casar? guau, el amigo no quiero matarte, basta ¿cómo osas profanar la tierra sagrada de Tadayori? ¿cómo osas profanar la tierra sagrada de Tadayori? ¿te sonras en la uva? ¡Es el legado de Tadayori, ladrón! Los mongoles son tus enemigos, no yo. Eres un carroñero mugroso. ¡No es posible! Veo que sabes usar esa espada robada. ¡Vamos! ¡Espere, la puta! ¡No! 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 Merece usarla, señor Sakai. Pero está perdida. ¿Y no hay forma de hallarla? Según un viejo manuscrito, Tadayori vigila a Bahía Asamo en las alturas, por siempre. Sospecho que es una pista para encontrar la armadura. La armadura le daba a Tadayori gran velocidad y puntería letal. Úsala para defender a los inocentes, como él defendió Bahía Asamo. Bueno. Cuida Bahía Asamo. ¿Serán los riscos detrás del pueblo? ¿Y a dónde me van a mandar ahora? Uuuuh, ¿hasta acá de vuelta? Ya no tengo un viaje rápido, boludo. Tendría que venir acá. Voy a venir acá y bajar por acá. Quiero encontrar la armadura. Yo sé que estas cosas no las tendría que haber hecho. No sé. Sola aparte, pero bueno. Nada, ya está. Vamos en el baile, bailemos nomás. Vamos en el baile, bailemos nomás. Muy bien. ¡Arre! ¡Chade, Goddard! ¡Chade! ¡Chade! of Colossus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Más en camino, ¿estás bien? 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 Mirá, otro punto más de determinación. Está bueno. Ah, mirá, y me subió la vía máxima. Bien. Escoge un arma. Está bueno. Vamos con esta, vamos con esta. La campanita, la campanita. Los sonidos alertarán a los guardias. Estas campanas los distraerán o los atraerán. Gracias. 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 Me acostumbré mucho. Si estás en medio de una pelea, cambiar, por ejemplo, una flecha. Después cambia una bomba. Y... No. Tenés que... Tenés que acostumbrarte. Coministros. Nada por aquí. Eh... Bueno. Vamos a dejarlo ahora. Así como está. Bien, eh. Bien. Avanzamos bastante. Hicimos cositas. Eh... Bien. Hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Y mucho por hacer. Mirá, me aparecen... Nada. Hay misiones. Secundarias. Cosas. Mirá. Uff. Veníamos locos acá para hacer. Muchísimo. Y... Te haces... A mí porque me gusta disfrutarlo. Voy jugando. Tranquilo. Disfruto. El juego. A una. Dos misiones. Eh... Por un capítulo más o menos. Que es un capítulo de una hora. Así que... Más o menos ando en ese... En ese rango. Va a ser largo el tema. Si el video te gustó dale like. Compartí. Suscribite. Activa la campanita. Que te avisa cuando subo videos. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau!